Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Física. Es la opcional, problema 3, corresponde a la convocatoria de junio de 2019. Y está referido a la parte del temario de campo magnético. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo, sino un alumno activo. Eso significa que coge tu material y vamos a hacer juntos el problema. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Dos cables rectilíneos y muy largos paralelos entre sí, transportan corrientes eléctricas I1 igual a 2 amperios e I2 igual a 4 amperios en los sentidos representados en la figura adjunta. Apartado A. Calcula el campo magnético total, módulo, dirección y sentido en el punto B. Apartado B. Sobre un electrón que se desplaza por el eje X actúa una fuerza magnética de 1,6 por 10 a la menos 18 J newton. Cuando pasa por el punto P. Calcule el módulo de su velocidad en ese punto. Y nos dan una serie de datos que son constantes físicas. Vamos a resolver el ejercicio. Aplicando la ley de Biotis-Abarth se puede demostrar que un hilo conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica genera un campo magnético de módulo B igual a mu sub 0 por I partido 2 pi R donde R es la distancia del punto al hilo conductor. Por lo tanto ya podemos calcular el módulo. Pero además nos hace falta saber cuál es la dirección y sentido del campo magnético. Para determinarlo decimos lo siguiente. La dirección del campo magnético se dibuja perpendicular al plano determinado por la corriente eléctrica y el punto. Y el sentido se determina por la regla del sacacorchos o más comúnmente llamada regla de la mano derecha. En este caso ambos campos magnéticos tendrán el sentido positivo del eje Z. Y como supongo que con esto que he dicho todavía no está del todo claro, vamos a profundizar un poco más. Vamos a calcular el campo magnético generado por ambos hilos y vamos a aplicar luego el principio de superposición. B igual a B1 más B2. Representemos gráficamente la situación. Ahí tenemos los ejes XY y yo he añadido el eje Z que es el que sale del plano de la pantalla en este caso. Ahí tenemos los hilos conductores y he puesto ahí el sentido de la corriente eléctrica y sitúo ahí el punto P. Represento una circunferencia alrededor del hilo conductor I1. Y vamos a explicar un poquito más lo que hemos comentado anteriormente. Para definir el sentido del campo magnético utilizamos, como hemos dicho antes, la regla de la mano derecha. Señalando el pulgar en el sentido de la corriente eléctrica y los dedos en el sentido del campo magnético. Podemos comprobar en este caso que el campo magnético es saliente. Ahí podéis ver una mano. La intensidad de corriente va hacia abajo. Y podéis ver que los dedos indican el sentido saliente del campo magnético. Podéis vosotros hacer esto en casa. Poner el pulgar hacia abajo. Esto es como Julio César diciendo o condenando a muerte a un reo o a un gladiador. Ahí dibujamos el sentido saliente del campo magnético. Va a ocurrir lo mismo para el hilo conductor por el que circula la intensidad de corriente I2. Ahí veis la circunferencia. Y de nuevo, como el sentido es hacia abajo, el campo magnético B2 se agrega al B1 en el punto P. Vamos a calcular, por lo tanto, los vectores campo magnético. El campo magnético B1 es igual a 1 sub 0 por I1 partido 2 pi R1 por K. ¿Por qué por K? Porque hemos demostrado con la regla de la mano derecha que el vector del campo magnético está en el sentido positivo del eje Z. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos que el campo magnético B1 es 1 por 10 a la menos 6K Teslas. Trabajamos de la misma forma con el campo B2 y obtenemos que el campo magnético nos sale 4 por 10 a la menos 6K Teslas. Por lo tanto, aplicando el principio de superposición, el campo neto será la suma de los campos 5 por 10 a la menos 6K Teslas. Y damos la solución. El campo magnético tendrá por módulo 5 por 10 a la menos 6K Teslas, dirección del eje Z y sentido positivo del eje Z. En el apartado B nos dicen que sobre un electrón que se desplaza por el eje X actúa una fuerza magnética como la que tenéis en pantalla cuando pasa por el punto P. Calcula el módulo de su velocidad en dicho punto. Según la ley de Lorenz, un electrón que se desplaza en el interior de un campo magnético sufre una fuerza definida por esta fórmula. Fuerza igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Como datos tenemos la fuerza que nos la han dado antes, la carga del electrón y el campo magnético, que es el que hemos sacado en el apartado A. Y vamos a escribir la velocidad diciendo que es la velocidad Y. Voy a colocar la Y porque sé que el electrón se mueve en el eje X. Sustituyo en la ecuación de Lorenz los datos que tenéis ahí arriba. Y nos queda lo siguiente. 1,6 por 10 a la menos 18J es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 por el determinante formado por IJK, la velocidad y el vector campo magnético. Operamos el determinante y nos queda la expresión que tenéis en pantalla. Ir haciendo vosotros esto en vuestra hoja y aseguraos de que sabéis resolver el determinante. Aplicando el principio de equivalencia podemos simplificar el vector J y despejar el módulo de la velocidad. Ahí tenéis el resultado que nos dice que la velocidad del electrón es 2 por 10 a la 6 metros partido segundo. Y esa será la solución. El módulo de la velocidad en el punto P es de 2 por 10 a la 6 metros segundo. Y hasta aquí el problema. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dierais un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!